No me vuelvas a dar esos sustos Mamá, ya no soy un huevo Soy todo un pollo Me puedo cuidar Bueno, sí Nada más avísame dónde está Sicha Eso es todo Está bien ¿Estás esperando la película? ¿Pero recién comiendo un pollo? ¡No! Estoy muy orgullosa de ti Mi nombre es Gatita Y yo de ti, mi dulcecito de leche No, no No, no Ya déjalo Cada quien sus cosas Sí Claro que es un repollista, ¿no? ¡Era un desierto! Como si nunca te hubieras fallado nada de nada. Espérate, 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 me acabo de iluminar. Espérate, espérate, me acabo de elame. Y aquí si nunca te hubieras fallado nada de nada. ¿Dónde vamos esta? Ay, Papuji, que estaba yo cansada Pues cuántas vueltas querías que diera mi rey Véngase con su lancha para que reme ¿Sabes? Me gusta hacer pollo Entonces, con permiso ¡Gané la apuesta! ¡No se me aguenten, chicos! ¡Avayan! ¡No se me aguenten, chicos! ¡Avayan! Ayer amanece con ganas de quedar rico y no hace nada Y la crisis tiene toda la colonia muy angustiada La gente tiene miedo de que nos vaya a llevar la fregada Que no echan mayulleros no se alcanza para comprar nada Pero el antiguo me lleva al fin Como todos los tiempos se han vivido Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Esperate! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, eso! ¿Eso no era un juego? ¡Te acabas de tragar una piedra, mambozo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sacúa! Creo que tengo que ir al baile No, pues eso Eso si te va de bien ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias.